Último momento Último momento Así es, en estos momentos tenemos información de último momento Observen ustedes este terrible accidente que ha ocurrido aquí en el Boulevard del Este Exactamente en la trocha que conduce del sector de la Lima hacia San Pedro Sula En donde un camión pues al parecer ha perdido el control Y se ha venido a estrellar contra dos vehículos Se reportan al menos unas 13 personas lesionadas Y es que en este carrito azul el que ha quedado pues aquí en medio del otro vehículo color rojo Y el camión han sido las bolsas de aire las que han logrado salvar a esta dama Y nos imaginamos que las personas que están aquí presentes son las que lograron pues sacar a esta joven Al parecer fue el camión el que ha perdido el control Sí, fue el camión el que ha perdido el control Y se llevó el otro vehículo donde venía, venía el carrito contrario ¿Cómo habrían ocurrido los hechos? ¿Vieron ustedes? El otro carro venía de allá para acá, el camión se descontroló Venía del lado de San Pedro hacia Progreso Y se descontroló y chocó ahí pero no hubieron herido gracias a mí Subió en toda la mediana, dio varias vueltas, volcó y se llevó el otro vehículo Se llevó el otro vehículo, correcto ¿Ustedes colaboraron para poder sacar a esta muchacha? Sí, claro que sí Bueno, en estos momentos por aquí está la joven pues bastante traumada, un poquito herida Pero la tienen bajo unos árboles en estos momentos tratando de poder brindarle auxilio Pero ya estamos escuchando a lo lejos que ya pues vienen las ambulancias del 911 para poder pues brindarle atención médica Los conductores, el conductor del camión, ¿dónde está el conductor? ¿Ustedes vieron cómo ocurrió también esto? Sí, pero como le digo, la gente solo la sacamos y ellos agarraron para allá Ahora lo estaban auxiliando los muchachos allá por el Delta Leín Y la chavala está acá y el camión venía de allá tendido y se verá que el peso lo descontroló de lo como venía ¿Cuántas personas venían? ¿Conductores y ayudantes? Como solo son cuatro, cuatro personas, unas que están heridas gracias a Dios ¿En el camión venían dos parece? ¿O cuántas venían en el camión? En el camión venían tres y la chavala aquí va solo ¿Ese camión qué será lo que lleva ese camión ahí? Ahí no le puedes, está sellado ahí pero si viene bien cargado Parece entonces haber sido un exceso de carga Exactamente y que también el chaval o tal vez la herida como venía en la velocidad pues de él Y no pudo controlar el vehículo Bueno, en estos momentos ya llegan las ambulancias del 911 Entonces serían un total de 13 personas lesionadas en estos momentos Que tendrían que ser atendidas por los paramédicos del 911 Díganme ustedes, la tremenda velocidad y también el descontrol que tuvo este camioncito Porque venía en la trocha de San Pedro Sula hacia el municipio de La Lima Y desde allá comenzó a maniobrar llevándose todos los palos que se encuentran exactamente en la mediana Y de ahí vino a impactar contra el otro vehículo azul Y el azul también pues golpeó al otro vehículo rojo Pero de este no se reportan personas lesionadas ¿Ustedes ya rato llamaron aquí? Sí, ya gente, ahorita vienen o de medio Bueno, era por el tráfico que viene de allá ¿Hace cuánto más o menos se reportó esto? No, media hora por lo menos ¿Hace una media hora y en eso ustedes estaban llamando? Pues está, más o menos el tráfico pues Por eso no, por eso se tardaron Así es, y es que en estos momentos bueno se reporta un tráfico bastante pesado Tomando en cuenta que el camión tiene bloqueada casi pues todo lo que es la trocha que ingresa hacia San Pedro Sula Viene pues otra ambulancia más también al parecer para poder brindar atención médica A los otros dos jóvenes que venían en el camión Son tres, nos dicen, son otros dos Otros tres jóvenes que venían en el camión Que ya en estos instantes pues les van a brindar atención Aquel chavo estaba en medio, mire ve Aquel chavo estaba en medio y le cae el camión encima ¿Cuál muchacho? ¿Quién está? Ah, ok, él estaba en medio dice Y al parecer pues se ha salvado de milagro Miren ustedes, aquí pues damos gracias a Dios Que no se han reportado personas muertas De solo ver el tremendo impacto Y cómo ha quedado este camión en estos momentos Aquí hace falta ya presencia de parte de las autoridades policiales Vamos a ver qué es lo que llevaba este camión aquí Parece que es una distribución de plásticos Aquí van mesas, sillas, plásticas Y nos imaginamos entonces que iban con este pues cargamento hacia otro punto del país Ya para irlo a dejar Al parecer venían pues como de una bodega Pero gracias a Dios no se reportan en personas muertas Obviamente el tremendo asunto Miren la rama que quedó sobre el vehículo La rama que quedó sobre el vehículo Porque como les informo El camión arrastró con todos los árboles que estaban en la mediana Y bueno vino a impactar contra este vehículo color azul Y después con este vehículo rojo Aquí la gente se ha aglomerado Ya comienzan pues a llegar también familiares De las personas que ya hemos ido mostrando en cámara Que gracias a Dios pues tienen solamente heridas Le vamos a platicar por este joven por acá Me dicen que él pues al parecer ¿Usted logró ver cómo fue aburrido todo el accidente? Sí, nosotros los pobladores estamos indignados Con este tipo de empresas Porque no sé el tipo de mano de obra que están De cada una de las personas De camiones, equipo pesado De todo tipo de camiones, equipo pesado Que está pasando en esta ciudad, en este país Nos preocupa que no les distancian Los mantenimientos preventivos también Que tienen las unidades Y es importante, ¿verdad? Que tomen nota, ¿verdad? Que los camiones deben de estar en condiciones Para que todo esto pueda estar bien Nos sentimos amenazados realmente los pobladores Hoy pude hacer yo Mañana puede hacer otro Ahorita le pasó a la muchacha, gracias a Dios No hay daños, pérdidas humanas Pero sí hay daños materiales Ustedes pueden observar ahorita, ¿verdad? Bueno, y es que por el tipo de carga Se nota que venía de las bodegas Aquí del centro Porque venía con toda la carga, el camión Sí, lógicamente Aparentemente dice el conductor Que perdió el control Usted puede ver, ¿verdad? La magnitud del golpe Venía, ¿verdad? Del centro, yendo para la lima Y la muchacha venía de la lima Yendo para el centro Se llevó al menos tres árboles ahí Se cruzó la mediana Se cruzó la mediana Y como le digo Hoy podemos ser nosotros Ahora le tocó a la muchacha Gracias a Dios No hay pérdidas materiales Pero sí nos sentimos indignados Por ese tipo de cosas Así es, bueno Aquí se encuentra El ayudante del camión Y vamos a placer Bueno, tú venías aquí En el camioncito Sí, sí, ahí venía A ver, ¿y qué fue lo que pasó? Papá, contame O sea, que fue que nosotros veníamos Y el carro empezó ahí A hacerle así Como que venga bloqueando Con el timón Y entonces el mago No lo pudo controlar Y tuvo que meterse ahí Yo vengo ahí Cuando yo veo Que llevamos el primer palo Yo solo cerré los ojos Y le digo al otro A no frenarlo Y nada Y entonces tuvo que meterse Cuando yo miré Que pegamos en el carro Yo solo le dije A Isa Acá me le digo Yo pensé que me había fracturado Pero mire Gracias Está jenterito O sea que usted Pero venía en exceso de velocidad Te lo pregunto Venía en exceso de velocidad ¿Cuánto venía? Nomás, no sé Como unos 40, 50 Porque el carro va cargado Miren que se llevaron Miren que se llevaron Tres árboles ustedes Y para venir a 40, 60 Sí, es que el carro Nomás a 60 Nomás, bueno Eso es todo Y sí porque nosotros Veníamos saliendo ahí De la Noriega ¿No les frenaba? ¿No les frenó el vehículo? Sí, lo frenaba Y nada No le agarraba nada ¿No le agarraba, no frenó? Nada Y entonces Él tuvo que Y lo peor que el carro Solo para acá Le agarraba para este lado No le agarraba para allá Entonces él tuvo que Jamparlo para acá Y ahí fue donde se volcaron Sí, hombre Ahora, ¿cuándo impactan Con el vehículo azul? Sí, hombre El otro hermano dijo Los matamos El chofer va Y el chofer va de gritar ahí Entonces yo le digo Controlar Él salió en carrera Ahí va como loco ¿Será que no tenía experiencia Él en conducir Este tipo de vehículos? Sí, a tiempo lo conduce Pero no sé Tiene como unos 10 años De ser chofer Y nunca había tenido Ni choque Usted no sé qué sería ¿Cuántas personas Ibas en el camión? Iba yo otro O sea, yo mostré Dos ayudantes y el chofer ¿Pero vos ibas aquí En la cabina O ibas en la parte de atrás? No, en la cabina En la cabina Sí ¿Y tú lo sentiste Cuando empezó a revistar? Sí, yo lo sentí ahí Y cuando tuvimos el impacto Aquí con el carro Yo lo sentí Yo pensé que me había matado Porque yo venía Con los ojos cerrados Y no recibiste nada El pantalón está roto Pero este es moda ¿O qué? Sí, es moda Es moda No, este es moda No tenés nada Nada Bueno, y el señor Del vehículo rojo Él no le Mira, quedó pero pegadito Y no le pasó nada Sí, nada Pero mire, esta vez Ahí la guirra Que no le pasó nada también Cuando te bajaste ¿Dijiste ayudarle o no? Sí, no, no No, mire que el chofer salió en carrera Entonces nosotros salimos ahí ¿Qué será que salió en carrera? ¿De los nervios? De los nervios ¿Cuál es tu nombre? Jeffrey Maradiado Bueno, Jeffrey Miren a Jeffrey Ve, miren a Jeffrey Dios no se lo quiso llevar Está enterito Jeffrey Miren, ni un solo rasguño Bueno, vino la ambulancia ¿Vas a querer que te revisen o no? No, ¿y para qué? No me siento nada A ver, levantá la mano ¿Está bien? Está bien No, está bien Jeffrey Está bien Bueno, entonces miren Este testimonio que está dando Este muchacho Dice que venían saliendo De este sector aquí De la Madre de la Noriega Y pues le comenzaron El camión Como que no lo pudo controlar Empezó a meterle freno Freno Y pues ya No pudo controlarlo Llevándose Al menos unos tres árboles Yo creo que aquí también Bueno, estos árboles Como estamos en verano Están bastante secos Porosos por dentro Y se quebraron fácilmente Luego se arrastraron Dieron varias vueltas Y pues vinieron A pegar contra este otro vehículo Donde iba esta dama Que ya pues está siendo Atendida por parte De los paramédicos Del 9-11 Aquí ya comienza a llegar Pues la policía de tránsito Para poder comenzar De terminar exactamente A levantar el parte De lo que ha ocurrido En este tramo De el Boulevard del Este Pero ya gracias a Dios Podemos decir Que las personas Que resultaron Con algunas heridas leves Ya comenzaron A ser atendidas Y aquí Lo que cabe mencionar Para todos los conductores Que vienen por el Boulevard del Este Y que nos están sintonizando A través de la 100.5 Es que deben de tener Mucha paciencia Porque el tráfico Pues está Bastante pesado En este sector Así que miren compañeros Esto es lo que ha ocurrido Hemos brindado ya Detalles y los diferentes Testimonios Y vamos a mantenernos Pues al pendiente ya Cuando la policía De tránsito Y también pues Venga la grúa Para poder comenzar A mover Este pesado automotor Y los otros dos vehículos Para poder liberar El Boulevard del Este En la Trocha Que conduce Del municipio De La Lima Hacia el centro De San Pedro Sula Informes Quedamos Con el Toro Menjíbar El gran Toro Menjíbar Vamos a regresar Nuevamente con ustedes Hasta los estudios Último momento Último momento Último momento